Saludos fraternos a todos los estudiantes de la Universidad Central y también a los que nos están escuchando. Bueno, un pequeño favor. O sea, digamos, tengo un inconveniente. No puedo estar toda la hora que habíamos estado. Tengo que ir a una diligencia que me acaban de fijar. Vamos a estar tal vez una media hora. Tengo que seguir corriendo para allá. Pero bueno, la primera cuestión que hay que entender sobre el juicio político es que es un mecanismo institucional. Es decir, se ha dicho desde varios sectores que se ha tenido una especie de golpe de Estado tratando de cuestionar, digamos, al presidente por su mal gobierno. Sin embargo, esto sí era en gran medida. Era, digamos, era así hasta la Constitución de 2008. Puesto que la Constitución del 98 no establecía un mecanismo muy claro para el juicio político. Las causales eran inexactas. El procedimiento también era bastante informal. Entonces, eso se había mantenido no solo en la Constitución del 98, sino en anteriores constituciones. No era tan claro el mecanismo. Entonces, ¿qué era lo que eso propiciaba? Propiciaba que cuando había una crisis política, básicamente las fuerzas políticas del país forzaban un poco las causales que establecía la Constitución. Por ejemplo, cuando pasó lo del derrocamiento, porque eso fue un derrocamiento, un golpe de Estado. En el caso de Artalá Bucarán, más allá de que de manera muy parecida que el mandatario actual, pues había ilegitimidad, había violencia política, ineficiencia estatal, bueno, sin número de problemas. Necesitando los públicos, acusaciones de corrupción, abuso del poder. Y eso, pues, había hecho que el presidente sea ilegítimo, es decir, que ya no se ha aceptado y que la gente haya perdido la confianza en él. Entonces, en esa ocasión, pues, aplicaron la causal de incapacidad mental. Entonces, se utilizó básicamente las propias declaraciones de Artalá Bucarán, donde él afirmaba que estaba loco. O sea, como él mismo dice, él mismo había afirmado que estaba loco, básicamente el cuerpo político, en este caso el Congreso Nacional, decidió destituirlo. Y algo parecido pasó también con Lucio Gutiérrez, que se declaró el abandono del cargo, básicamente porque había salido del palacio de Carondelet. Lo cual también un poquito pugna, no solamente con la lógica jurídica, sino con el sentido... Pero en el 2008 se intentó regular mejor las causales y el procedimiento y ponerle varios filtros también al juicio político para asegurar de que no sea solamente la votación mayoritaria de la Asamblea, sino además algunos controles jurídicos. Entre otras cosas, el dictamen de la Corte Constitucional, un quórum especializado, especial, ¿no? Es decir, no el quórum de mayoría normal, que sería la meita más uno, sino un quórum especial, que sería tres cuartas partes de la decisión de la Asamblea. La necesidad de contar con un informe previo, bueno, un sinnúmero de elementos que, de alguna manera, intentan también equilibrar, digamos, la decisión de las mayorías frente a la necesidad de poner algunos requisitos jurídicos, para que no sea totalmente un proceso solamente político, sino que también tenga algunos elementos de contención jurídica. Pero bueno, yo lo que quería decir, como una cuestión inicial, es que, para explicarle a las personas que nos están escuchando, porque no todos son abogados, un juicio político debe ser entendido, más o menos como ocurre cuando uno hace un negocio y le encarga ese negocio a otra persona. Yo tengo, por ejemplo, un negocio de un restaurante y contrato a un administrador, y contrato a una persona para que maneje ese negocio. Entonces, si nosotros utilizamos esa ficción, cuando uno inicia un presidente, básicamente, y por eso lo llaman mandatario, es porque esa persona asume un mandato en representación de los ciudadanos. Y de la misma manera que cuando uno tiene un negocio particular, pensemos que uno se entera que el administrador que uno contrató y que es nuestro mandatario, nuestro representante para manejar ese negocio, está robándome, está haciendo una mala gestión y está haciendo perder dinero. Lo que ocurre en un negocio como ese es que, básicamente, como ya no tengo confianza en él, básicamente el exceso del cargo. Es decir, le digo, vea, necesito que usted salga del cargo porque ya no confirma usted. Bueno, de la misma manera ocurre, bueno, de manera parecida, no igual, de manera muy parecida, ocurre igual respecto del sistema de representación política. Acuérdense que Rousseau decía que el sistema político se explicaba básicamente como un contrato social, donde los ciudadanos ceden parte de su libertad para que una persona que es nuestro representante o nuestros representantes puedan, de alguna manera, manejar la cosa pública en nombre del pueblo. Esa es la ficción, digamos, del contrato social. Bueno, de manera parecida ocurre aquí. Es decir, si nosotros elegimos a un presidente, más allá de que uno haya votado no por él, sino que por un sistema de mayoría fue electo, mayoritariamente por los ecuatorianos, pero cuando se han cumplido las funciones por las cuales se lo eligió, tomando en cuenta de que la soberanía radica en el pueblo y de que los dueños del poder político somos los ciudadanos, Entonces, a través de este mecanismo institucional se intenta, de alguna manera, retirar, digamos, el poder a esta persona porque ya la gente ha perdido confianza en su gestión, en su actuación política. Entonces, digo, esto es importante entender por qué, porque mucha gente no solamente ha dicho que es un golpe de Estado, sino que también han dicho que no hay ninguna demostración de la responsabilidad penal de Guillermo Lazo. Y si bien es cierto, en Ecuador se habla de un juicio político en los Estados Unidos, que es el sistema donde se originó este mecanismo, a ella le llaman impeachment, o sea, más o menos como una especie de moción de censura, sería, ¿no? Si lo queremos traducir más directamente, ¿ya? Entonces, en el caso de Ecuador le llamamos juicio político, pero no es un juicio jurisdiccional. O sea, no se necesita de que esté demostrada la responsabilidad penal respecto de lo que se excusa en el caso de Guillermo Lazo, que se lo acusa de actos de corrupción de su círculo cercano, sino que la sola mención de esta posibilidad, porque no se olviden que luego si el juicio político prospera y se logra la votación luego del dictamen, esperemos, digamos, un dictamen aprobatorio por parte de la Corte, pues entonces, si se encuentra la votación adecuada, eventualmente puede iniciarse una investigación penal en contra de él. Ahí sí para poder demostrar si es que en efecto ocurrió algún tipo de delito y la sanción que corresponde. Sí, pero digo, eso quería como una primera precisión para las personas que nos están escuchando y, digamos, para hablar un poco más desde el sentido común, no solamente de lo jurídico. Muchas gracias, doctor. Disculpe, ahorita le vamos a realizar otra pregunta en la que consiste la siguiente. ¿Nos podría, por favor, explicar cuál es el procedimiento que se debería seguir para establecer un juicio político? Bueno, de manera muy sucinta, para no cansarle mucho, lo que todo para los que no son abogados y nos están escuchando. A ver, si hay varias causales por las cuales se puede iniciar un juicio político contra el presidente y el vicepresidente de la República. Son tres causales del artículo 129 de la Constitución en la que se tiene que, digamos, se tiene que determinar la posible, ojo, posible existencia de ciertos delitos que serían contra la seguridad del Estado por concusión, cohecho o peculado y la causa al respecto de posible comisión de delitos en esa humanidad, desaparición forzosa, torturas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si existen ciertos indicios, digamos así, o ciertas sospechas de esa posibilidad en el caso puntual del presidente Lazo respecto de la investigación penal que le han denominado el gran padrino, ¿Ya? Que, bueno, oficialmente la fiscalía le llamó caso encuentros, ¿Ya? Ante esa posible evidencia, ante ese posible delito que no se ha demostrado todavía porque no ha sido juzgado penalmente, pero ante la sola sospecha que ha generado o generaría esta desconfianza de los ciudadanos para que siga ministrando a los públicos, pues se iniciaría, digamos, con la constatación de esta posibilidad, digamos, de todos los escándalos públicos que se son conocidos por la ecuatoria. Una vez que eso ocurrió, pues, un número de proponentes, ¿Ya? De acuerdo a lo que establece la ley orgánica, proponen, digamos, el inicio del juicio político, pero primero se tiene que revisar un informe. El mismo que ya se realizó en la especializada de fiscalización, ¿Ya? Y el cual fue aprobado ya por la comisión a conocimiento del pleno. Y el pleno aceptó, digamos, el resultado o la recomendación de este informe que básicamente está recomendando que se inicie el juicio político porque se han cumplido las causales de la constitución. Una vez que esto ocurrió, esto pasa a la comisión administrativa legislativa, el CAL, para que ellos hagan un control formal adicional para que se establezca básicamente cuál es la causal en específico que se aplicaría para poder plantear este pedido de juicio político. Una vez que el CAL realiza este control, ¿Ya? Se hace la petición formal a la Corte Constitucional para que emite su dictamen, ¿Ya? Hay que decir que hasta antes de esto hay unos plazos, creo que son 15 días a partir de la emisión del informe, lo cual está dentro del caso particular, se ha cumplido ese plazo, pero la ley no establece un plazo para que se ponga en conocimiento de la Corte Constitucional. Eso es importante por lo que se ha dicho en los últimos días, que ha habido errores de forma, que no se ha invocado mal a causal, el tipo penal por el cual se le estaría iniciando este proceso de juicio político e inclusive errores formales, ortográficos, de redacción que se hizo y que ha sido motivo de cuestionamiento de los sectores de gobiernistas. Sin embargo, no hay ningún plazo para poner en conocimiento de la Corte y tampoco hay un procedimiento para realizar correcciones, lo cual significaría que eventualmente pues son cuestiones formales que no solamente podría, de hecho lo está haciendo, podría realizarlo el CAL, ¿Ya? Y eventualmente, inclusive la propia Corte en el proceso de admisión de este proceso, ¿Ya? En el proceso de conocimiento para emitir su dictamen también podría realizar correcciones y así considerarla pertinente. Eso está establecido en el procedimiento general de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y por supuesto pues en el mismo procedimiento que establece la ley para poder realizar este dictamen, ¿No? Que tiene también sus consideraciones. La Corte no puede realizar el análisis de fondo de esto porque eso le correspondería a la Fiscalía, es decir, no tiene que hacer un análisis de si es que existe o no responsabilidad penal porque eso no le corresponde. Tampoco puede revisar en conjunto si es que existe racionalidad en el planteamiento de la causal no puede hacer esa valoración sino como lo dice la propia ley orgánica de garantías la Corte lo que debe realizar es un análisis formal que ya lo hizo en otras ocasiones cuando fue por ejemplo el juicio político contra Jorge Glass o contra la ex vicepresidenta Alejandra Vicuña igual se hicieron un dictamen positivo y allí ya se estableció no creo que la Corte vaya a contradecir su jurisprudencia se estableció básicamente que el control que se hace allí para emitir el dictamen es solamente determinar si es que se ha invocado la causal que está en la ley y en la constitución y si se ha cumplido con el procedimiento en cuanto a plazos en cuanto a quórum en cuanto a votación entiendo yo que al menos hasta ahora no había ningún cuestionamiento al respecto inclusive de manera histórica este proceso no solamente que tuvo el apoyo de más de 98 asambleístas para aprobar el informe y 111 si no me equivoco asambleístas para el inicio del juicio político entonces no creo que haya un problema del procedimiento algunos sectores opositores han expresado que estos errores que se pasaron en el informe errores que inclusive han sido explicados la proponente principal la asambleísta había explicado inclusive que la citación del artículo que dicen está mal respecto del código orgánico integral penal se hizo así porque ese era el que estaba vigente al momento de la posible comisión de los distritos y eso es la explicación que se ha dado por la cual se ha citado un artículo que ya no está vigente no ha sido reformado pero en todo caso son cuestiones formales que no inciden en el procedimiento que pueden ser subsanables lo que sí la corte tendría que revisar si se cumplió el quórum si se cumplió con la convocatoria si no hubo una obstaculización en la participación de los asambleístas si no hubo un problema formal al momento de la toma de decisiones bueno son cuestiones formales que tendría la corte que revisar y eso como les digo yo no solamente está en la ley y en la constitución sino que además también en las dos en los dos dictámenes anteriores la corte ya lo definió en su jurisprudencia entonces no creo que vaya a fallar en contra de eso una vez que tengamos el dictamen pues si es positivo regresaría a la asamblea para continuar con el procedimiento que es darle un tiempo perentorio a los censurados en este caso al presidente Lazo para que haga el ejercicio del derecho en la defensa y comparezca a la asamblea allí para mí la ley es muy clara que la comparecencia es personal sin embargo como ocurrió ya en el primer intento de juicio político el año pasado contra Guillermo Lazo mandó un representante yo creo que eso para mí me parece no solamente una cobardía política sino que además violenta el procedimiento porque la comparecencia es personal esa es parte justamente de una censura política no puede mandar otra persona porque se está cuestionando la confianza que se da sobre esa persona y no necesariamente sobre una persona que representa a quien se está censurando así que eso debería operar así si se logra pues bueno que comparezca el presidente o su representante de su defecto luego pues se tendría que tomar votación que sería la última parte de la última fase de este procedimiento para poder contar con los si contamos con los votos de los tres cuáles de las dos tercios de la asamblea nacional entonces pues se perfeccionaría digamos el juicio político y el presidente tendría que dejar el cargo y tendría que ocupar su cargo el vicepresidente por el tiempo por el tiempo que falta de cubrir el periodo por el cual fue electo este binomio entonces así cerraría más o menos este procedimiento si es que pues bueno se lo hace de manera regular ustedes ven pues hay bastante polarización política lo cual inclusive llevaría a que planteen acciones de protección medidas cautelares constitucionales y un sinnúmero de obstáculos que lo van a utilizar pues porque digamos estamos digamos viviendo creo yo un proceso grave de desinstitucionalización del país entonces las instituciones están debilitadas entonces yo creo que también eso afectaría espero que no un proceso que es democrático e institucional muchas gracias doctor por la explicación en realidad ha sido muy clara en realidad bueno tomando en cuenta lo importante que es este juicio político sobre todo por tratarse de tener mandaterio que es el presidente usted considera que si cabe un juicio político en esta situación que vive el país actualmente debido a que como se mencionó hay una inestabilidad en tanto de las decisiones ¿cómo consideraría usted en el caso de que llegue a proceder a ese juicio político las consecuencias que tendría para el país de manera general? yo creo que fíjense una cosa se ha vendido aquí esta idea de que el juicio político busca desestabilizar y que de parte del sector gobernista se ha dicho que solamente ha gobernado 22 meses y por tal razón no se puede exigir resultados el día de hoy todavía y que el hecho de que se dé un juicio político solamente tiene efectos partidistas electorales de cálculo de varios sectores entonces yo creo que bueno eso puede pasar no se puede negar no es que la política es para para el genito obviamente hay intereses políticos partidistas electorales de todo tipo detrás de todo esto eso no se puede negar pero más allá de ello la lectura que tiene que hacer la corte constitucional que creo que es una institución vital para este proceso porque sobre sobre la corte va a caer el peso de este dictamen sin el cual no se puede iniciar el proceso de juicio político no se puede concluir más bien no se lo podría concluir debe ir también a establecer varios parámetros de lo que habíamos conversado al inicio es decir si los ciudadanos tenemos o no confianza en lo que el presidente está haciendo es decir si nosotros nosotros si la corte niega digamos el dictamen va a ser un dictamen negativo abstentivo digamos recomendando que no se inicie el proceso de juicio político el problema es que estaríamos perdiendo la oportunidad de que esto se solucione en el ámbito del campo institucional es decir todavía se puede a través de este mecanismo institucional solucionar el problema de graves crisis políticas es decir el mecanismo de juicio político como yo les explicaba al inicio es solamente un mecanismo para evitar digamos que la desconfianza respecto del mandatario pues afecte de manera global la estabilidad del país es decir el juicio político no es para desestabilizar todo lo contrario es para darle estabilidad porque obviamente si es que esto tiene efectividad en el Ecuador el vicepresidente tendría que asumir el resto del periodo para que fue electo Guillermo Lazo entonces no es que quede en el vacío todo esto va al caos no no hay un mecanismo para que el gobierno continúe y por supuesto el nuevo gobierno tendrá que rectificar tendrá que buscar alianzas políticas que le permitan terminar su periodo entonces digamos que este es un mecanismo que tiene como finalidad no generar caos todo lo contrario es para dar una vía institucional que más bien garantice la estabilidad de la gestión pública de un mandatario entonces eso es lo que se lo que se buscaría digamos con este con este mecanismo en particular y no necesariamente como se ha dicho desestabilizar ahora la corte debe tomar también en cuenta el nivel de deslegitimación que tiene el gobierno que no solamente tiene que ver con las encuestas donde el gobierno tiene menos del 20% de aprobación de aceptación de su gestión lo cual es bastante grave digamos en un estado democrático hay encuestadoras que afirman que el presidente tiene hasta menos del 10% entonces eso no le permite tomar decisiones legítimas es decir aceptadas confiables y eso es un elemento a tomar en cuenta es decir si no se le da una salida institucional a esto básicamente de lo que estaría diciendo la corte constitucional es que la gente salga a las calles a votar al gobierno por la fuerza y eso sí sería en realidad desestabilizador eso hay que considerarlo esta es una de las últimas oportunidades de solucionar esto de manera institucional digo una de las últimas porque también queda una que le queda todavía en manos del presidente que puede ordenar la muerte cruzada que yo creo que lo va a hacer si es que él ve que es inminente que el juicio político se le viene encima es decir si hay el dictamen de la corte y se hace la convocatoria para la votación y seguramente pues ese cálculo lo tendrán que hacer en su momento allí pues me imagino yo que podría eventualmente jugarse la última carta que le queda para prolongarse en el cargo de unos meses más que sería la muerte cruzada que sería básicamente cesar disolver a la asamblea nacional igual un mecanismo institucional no un golpe de estado y básicamente convocar elecciones en los próximos meses para que se elija un nuevo gobierno que igual culmine el periodo para que le fue electo el presidente actual entonces eso sería básicamente lo que lo que lo que estaría digamos lo que debería considerar la corte es decir debe considerar que ya hay otros mecanismos que también han sido opancados han sido bloqueados por ejemplo la revocatoria del mandato hay cuatro pedidos de revocatoria del mandato solo uno solo uno ha tenido algo de respuesta del consejo nacional electoral y los otros están esperando algún tipo de respuesta entonces tampoco ha funcionado digamos este mecanismo porque básicamente pues el gobierno ha bloqueado a través del consejo nacional electoral esta posibilidad en otras palabras si no se logra dar eficiencia a este mecanismo democrático del juicio político muy posiblemente pues si se genere inestabilidad en los próximos meses